Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de Australia, trayéndole un nuevo programa de estudio bíblico. Y en esta ocasión tengo la dicha de estar junto con el doctor Jesús Zamora, que él nos va a hablar acerca de la Trinidad, específicamente lo que pasó en Nicea y más adelante en la historia de la iglesia. El doctor Zamora, él es de España, él tiene su doctorado de la Universidad Complutense, ¿verdad que sí? No me he equivocado. Y ahorita, en este momento, él reside en Estados Unidos, donde enseña en muchas instituciones. Y yo quisiera solo oír un poco de eso para introducción, aquellos que no lo han visto quizás aún, aunque en mi canal ya lo hemos tenido muchas veces. Pero una pequeña introducción, Jesús, por favor. Sí, hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por tenerme aquí, en primer lugar. Gracias por permitirme estar aquí y poder ser parte aquí de tu audiencia, no solamente escuchándote, sino también participando en las entrevistas que sueles hacer muy a menudo. Y bueno, hola a todos, espero que se encuentren bastante bien. Bueno, como dice Luis, mi nombre es Jesús Zamora, soy doctor en historia, específicamente en historia de la antigüedad, por la Universidad Complutense de Madrid, con una especialidad, bueno, me enfoqué en la historia del cristianismo antiguo, y es literalmente pues a lo que me dedico en la actualidad, dando clases en diferentes instituciones, en Pambichatrante University, en Southerbault, Histórico Seminario. Entonces, ya, estoy aquí con Luis para compartir un poquito de lo que más me apasiona, de la historia, y sobre todo de la historia de la iglesia, y de la historia de la iglesia antigua. Me encanta, y ya, estoy aquí para compartirles un poquito de recorrido que he hecho con la historia a lo largo pues de casi 2K, déjame pensar, como 15 años, 14 años, cuando empecé mis estudios en el grado de Historia en la Universidad de Alcalá, luego ya seguí con el máster, y pues finalmente con el doctorado. Y bueno, quería corregir una cosilla, Luis, es que yo soy originario del Perú, aunque he radicado en España casi literalmente un montón de años, casi la mitad de mi vida, y tengo la ciudadanía española, mi familia vive ahí, literalmente la mitad de mi familia es de España, entonces ya me siento muy unido a España, pero también bastante unido al Perú, sobre todo ahora que he resido en los Estados Unidos, es como que se reencuentra con mis hermanos latinos, y ha sido algo pues genial, fantástico. Por eso es que yo no comprendía tu no amor al rey. Porque nosotros entonces compartimos que no nacimos bajo un reinado, pero nos fuimos a vivir a un reinado, y en el caso yo juré, yo juré como se llama, lealtad a la reina Elizabeth, que en español dicen Isabel, a ella y a sus descendientes, así que ahora tengo un rey, yo el rey Carlos. Dos reyes tienes entonces. Sí, ¿cómo se llama? En cambio, en cambio, vos no tuviste que jurar lealtad al rey en España? Sí, hace muchos años. ¿Sí? Hace muchos, cuando era un adolescente. Cuando no sabías aún. Yo solamente hacía lo que tenía que hacer, lo que me mandaban que hiciera. Yo también, yo tenía 19 años cuando juré lealtad a la reina, así que bueno. A la reina. Pero bueno, es interesante porque todo esto es historia, ya estamos en la historia. Bueno Jesús, en este día nos vas a hablar de un tema de que nosotros como cristianos, cristianos de todos lados, iba a decir occidentales, pero no solo los cristianos occidentales creen en la Trinidad, también los cristianos orientales creen en la Trinidad. Y como protestantes, nosotros creemos en la Trinidad porque creemos que es una doctrina bíblica. Y como yo en mis videos he dicho que aún dentro del judaísmo había un cierto binatiarismo, o sea que había un concepto de dos dioses, el dios de que está sentado en el trono y el dios que viene, que se viene a presentar acá, lo que nosotros le llamamos siempre el ángel de Jehová. Pero también dentro del cristianismo esta creencia se consolidiza y se expande y se llega a entender mejor, más que todo en la fórmula bautismal que Jesús nos dio en Mateo 28, 19, donde dice bautizándonos en el nombre del Padre y Espíritu Santo, solo es un nombre. Pero ya en Nicea, en Nicea en adelante, es que ya la iglesia, de una forma ya más universal y queriendo ya poder tener la misma creencia en todo lugar y en todo lugar donde el imperio estaba, donde el cristianismo estaba, se trata de hacer que haya cierto estándar de creencias y se quieren desechar aquellas malas creencias que abren la puerta a las energías. Así que el día de hoy vas a estar exponiendo acerca de la Trinidad de Nicea en adelante. Sí, bueno, justo ahora que has comentado lo del símbolo bautismal que aparece al final del Evangelio de Mateo, me viene a la mente esta pelea o esta discusión que tenía Gregorio Nacionceno en la ciudad de Constantinopla, una víspera literalmente del concilio de Constantinopla del 381 con sus diáconos, porque sus diáconos todavía tenían muchas ideas arianas o todavía eran pues lo que quedaba un poco del despojo de las ideas arianas y cuando él explicaba la doctrina de la Trinidad usando el símbolo bautismal del Evangelio de Mateo, ellos decían, eso suena, no suena muy bien, no suena, suena un poco raro, ¿no? Porque ellos en su mentalidad ariana normalmente bautizaban solo en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces era bastante curioso cómo ese símbolo que tú has mencionado, literalmente que nuestro Señor menciona al final del Evangelio de Mateo, luego es utilizado como muestra y prueba de que la doctrina de la Trinidad, el dogma de la Trinidad, porque va a ser una doctrina sancionada por la Iglesia, literalmente se va a convertir en la... Es una doctrina bíblica, no solamente es una doctrina que se desarrolla en el tiempo de manera histórica, sino que también tiene su base en las Escrituras, ¿eh? Y que luego vamos a ver, luego comentaré un poco cómo, sobre todo cuando Gregorio Nacianceno se encuentra en Constantinopla y va a precedir, bueno, va a precedir después de que el primer presidente del Concilio de Constantinopla muere, él va a terminar presidiendo el Concilio, luego se va a tener que marchar y se retirar, porque como comentaré luego va a haber muchos casos, siempre hay cuestiones internas, ¿no? Hay conflictos internos que va a provocar, pues, que él literalmente renuncie a su posición como presidente del Concilio, pero vamos a ver cómo lo atacaban, o atacaban a él, atacaban también a Gregorio de Niza, el otro Gregorio, con respecto a la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Y cómo él va a usar ese argumento, basado en el Evangelio de Mateo, para literalmente indicar que el Espíritu Santo también es parte junto al Padre y el Espíritu Santo, o participa en la misma adoración y en la misma gloria y en el mismo honor, ¿no? Bueno, luego comentaré un poquito de eso, pero es bastante interesante el tema de la Trinidad, y también es bastante interesante, no solamente desde el punto de vista de la ortodoxia cristiana, sino también desde el punto de vista de la heterodoxia cristiana, ¿no? Cómo, por ejemplo, la heterodoxia, o literalmente la herejía, si algunos nos quieren llamar pues anticuados, por usar términos o herejía, separándonos, separando a otros, pero bueno, es el término tradicional que usaba la iglesia para la gente que está errada en cuanto al tema de la ortodoxia, y cómo la herejía va a ayudar a la iglesia, no solamente en el siglo IV de nuestra era, sino incluso también mucho antes ya, desde finales del siglo I, durante el siglo II, el siglo III, y ya por supuesto durante el siglo IV y el siglo V, con las grandes controversias cristológicas, va a ayudar a que la iglesia formule estos dogmas, que literalmente van a ser la fuente, van a ser la base de todo el dogma cristiano, sobre todo porque es el dogma sobre Dios. Es lo único positivo que tendría la herejía entonces, que nos lleva a forjar nuestro pensamiento mejor. Sí, y no solamente pasa por supuesto con la doctrina de la Trinidad, o con el dogma de la Trinidad, sino también sucede, pues por ejemplo, muy tempranamente la herejía va a ayudar a que la iglesia, por ejemplo, instituya lo que va a ser el canon, el canon del Nuevo Testamento, entonces también a la formulación del credo, del símbolo romano, que luego se va a conocer mucho más adelante como el credo de los apóstoles, y todo ello va a ser gracias a que se van a levantar diferentes movimientos o sectas heréticas que van a ir en contra de la enseñanza, pues que la iglesia ha recibido a través de los apóstoles, ya sea a través de la escritura, como los cristianos en antigüedad enseñaban, pues esta tradición o regla de fe que habían recibido, pues por medio de los apóstoles. Entonces, en ese aspecto, sí, la herejía es algo peligroso, algo que daña a la iglesia, pero podemos tratar de coger eso malo y convertirlo en algo bueno a la hora de usar eso como una herramienta para literalmente remarcar lo que es la ortodoxia cristiana, lo que es el correcto pensamiento sobre Dios. Sí, y bueno, con respecto a la tendencia... Perdón, es que aquí me alargaba, me ha comentado, comentaste lo del evangelio de Mateo y ya que se me vino a la mente. Y una cosa que me gusta, lo que dijiste acerca de los discípulos de Gregorio, de que ya en el siglo IV ya habían objeciones con respecto a Mateo 28-19 y no que no estaba en el evangelio, sino que no le gustaba como sonaba, mientras que los solos Jesús o unitarios el día de hoy, ellos alegan que ese texto no estaba en los escritos más antiguos o como la gente le dice usualmente, en los originales, ¿verdad? No estaba ahí, cosa que yo he demostrado también en videos acá en mi canal que sí estaba, que no hay texto que no esté en los más antiguos. Ahí está Mateo 28-19. Es desde una perspectiva histórica bastante difícil sostener que no estaban los manuscritos físicos. Básicamente, o desde una perspectiva de la teología histórica, es difícil básicamente porque Eusebio de Cesarea lo utiliza, utiliza ese texto trinitario, cuando él no estaba muy a gusto con el credo de Nicea. Él no estaba muy a gusto con el credo niceno. Pero él lo utiliza, él lo utiliza, entonces sería un poco contrapodiciente. No sabía que no estaba tan alegre con eso, era un cripto arriano, quizás. Sí, él era literalmente un poco, Atanasio de Alejandría nos señala que Eusebio, él firmó, que firmó el credo niceno, el credo de Nicea, que sale, bueno, del concilio de Nicea, pero que él no estaba muy a gusto y que luego se va un poco a distancia, porque el problema del arrianismo o el problema con la doctrina de Arias es que no desaparece inmediatamente después de que se celebra el concilio de Nicea. Sí, hasta el día de hoy la tenemos, pero en el mundo antiguo, en la iglesia antigua, realmente trajo muchos dolores de cabeza, incluso peores, se puede llegar a decir, después, inmediatamente después del concilio de Nicea. Porque incluso aunque Constantino en un primer momento favoreció la doctrina de Nicena, la que era la doctrina alejandrina, o de Alejandro de Alejandría, que era el obispo de Alejandría y quien tenía como diácono, como uno de sus ayudantes a el famoso Atanasio de Alejandría, que es literalmente el gigante defensor de la fe ortodoxa de Nicea. Pero los arrianos van a ser realmente una piedra en el zapato para la iglesia, tanto que van a llegar a tener incluso el apoyo del poder estatal, que se van a girar las tornas. Y todo eso se va a solucionar finalmente cuando Teodosio el Grande llegue al poder en el 379, después de que Valente muera a manos de los godos. Y eso va a hacer que cambie un poco el panorama para la iglesia y también, por supuesto, con el trabajo que previamente ya había hecho Atanasio de Alejandría, pero que luego también los padres capadocios se van a encargar de hacer, de formular, desarrollar, reflexionar desde una perspectiva teológica sobre la doctrina de la Trinidad, que finalmente va a dar como resultado el concilio de Constantinopla y el credo que va a salir de allí, del concilio de Constantinopla. Pero es aquí, claro, hay que comenzar por el principio, porque aquí soltamos un montón de nombres, soltamos un montón de comentarios y a lo mejor la gente que está al otro lado no ha escuchado de estos nombres antes. Y es que todo este problema, toda la controversia cristológica, se remonta literalmente a la figura de Arrio de Alejandría. Este presbítolo alejandrino, literalmente, que va a empezar a predicar y a enseñar que Cristo no es Dios. O sea, literalmente va a empezar a negar la divinidad de Cristo. Y esto, por supuesto, lo va a hacer durante el episcopado o el gobierno episcopal de Alejandro de Alejandría, que va a ser en este momento el obispo de la ciudad de Alejandría. Entonces, va a entrar en un conflicto con su obispo, Arrio, este personaje, Arrio de Alejandría, este presbítero. Y desde allí, ese conflicto se va a extender más allá de las fronteras de Egipto. Se va a expandir sobre todo por la parte oriental del Imperio Romano, la parte oriental de la iglesia cristiana. Y luego también va a llegar, por supuesto, a las costas de lo que es la parte occidental de la iglesia. Pero sobre todo, el conflicto va a ser en la parte oriental. Y esto va a provocar que incluso el emperador Constantino, que literalmente había llegado a ser ya el único emperador para ese entonces, va a llegar a intervenir en la situación también. Entonces, tenemos aquí, la verdad es que es una historia bastante compleja, pero aquí cabe decir que si bien esta controversia cristológica surge con la figura de Arrio, aunque no necesariamente significa que Arrio haya sido el único que defendía específicamente esta posición en estos años, sino que había, por ejemplo, se encontraba Eusebio de Nicomedia. Eusebio de Nicomedia que hay que diferenciarlo de Eusebio de Cesarea, que son dos personas totalmente diferentes. Eusebio de Cesarea fue considerado el primer historiador de la iglesia, que es el que escribió esta obra, Historia Eclesiástica, que es bastante famosa. La otra obra que se llama Vida de Constantino, que también es bastante popular y que nos ayuda, por lo menos, a reconstruir lo que es el concilio de Nicea, sobre todo la historia de, la vida de Constantino, su otra obra. Entonces, son dos personajes diferentes. Y probablemente Eusebio de Nicomedia que también tuvo, bueno, tuvo ideas muy similares a Arrio antes de que surgiera todo el conflicto, que el conflicto se hiciera público y que por esa razón luego Eusebio de Nicomedia realmente va a ser el verdadero líder del partido arriano. Pero por supuesto, todo el conflicto se centra en la discusión que van a tener el presbítero Arrio, quien van a negar la divinidad de Cristo, y Alejandro de Alejandría que por supuesto va a sostener que el hijo es consustancial con el padre, ¿no? Mientras que Arrio va a negar esta posición. Pero, si bien, como les dije antes, este conflicto surge en la segunda, tercera década del siglo IV de nuestra era, es decir, bueno, Arrio fue destituido de su cargo en el 321, pero ya antes, claro, la discusión había empezado, o sea que podemos decir que también ya en la segunda década del siglo IV de nuestra era también ya estaba, había entrado este conflicto entre este obispo Alejandro. Una cosa que me olvidó ahorita, ¿Arrio estaba en Nicea cuando pasó todo esto o simplemente fueron los obispos que lo representaban? En los concilios solo podían participar por lo menos en las discusiones los obispos, pero Arrio si bien no podía participar en la discusión, Arrio también se encontraba presente en toda la parafernalia que rodeaba el concilio. O sea, no había sido descomunicado totalmente de la iglesia, simplemente había sido descomunicado. Había sido destituido de su posición como presbítero por parte de Alejandro de Alejandría del obispo, del obispo de Alejandría, pero Arrio por supuesto va a buscar apoyos en otros obispos, en otras autoridades, incluso de la misma región, y esto es bastante interesante puesto que incluso la población, parece que Arrio, según lo que nos dicen en las fuentes, porque realmente no tenemos ni fuentes directas de Arrio, todo lo que tenemos es escrito por otros autores, tenemos por ejemplo Atanasio de Alejandría literalmente es el que nos describe todo el conflicto, así que conocemos el conflicto y todas las doctrinas de Arrio mayormente gracias a las obras de Atanasio de Alejandría, ¿no? Que también es su enemigo y que no nos va a decir lo mejor de él, tampoco. Exacto, es su enemigo, pero aquí sí debo discrepar con mucha gente que piensa no, es que solamente conocemos a Arrio a través de Atanasio de Alejandría, pero todo el conflicto posterior, por ejemplo, que también nos recogen los padres capadocios y que todas coincidan en que Arrio pues negara literalmente la divinidad de Cristo nos hace pensar que así, que esa era su doctrina, A pesar que no tenemos un escrito que se haya conservado estrictamente de él, ¿no? Todo lo que nos, sus cartas o fragmentos de su obra, todo lo que tenemos está registrado por Atanasio que literalmente pues copiaba, cogía, recopilaba la carta y la transcribía, pero no tenemos algo escrito directamente pues por Arrio. Pero lo que quería comentar antes que me pierdo en la idea es que había habido ya en el pasado controversias, perdón, de tipo cristológica, por ejemplo, tenemos el famoso caso de Pablo de Samosata, por ejemplo, ¿no? Que literalmente con el tema del adopcionismo como que en última instancia también negaba la divinidad de Jesucristo. Y Yarrio en última instancia también, siendo redundantes, también fue un discípulo no directo pero sí indirecto de Pablo de Samosata, lo mismo que Eusebio de Nicomedia. Entonces, esta idea de negar la fe en la divinidad de Cristo ya venía, ¿no? Ya desde un tiempo atrás, sobre todo en algunos personajes pues que eran, que habían sido condenados por la iglesia en pequeños sínodos locales que habían pues condenado a estas personas como herejes. Pero, como les digo, todo se explota a partir del siglo IV de nuestra era con Arrio y en este conflicto con su obispo. Y aquí, y esto quiero resaltarlo porque es bastante interesante porque yo siempre he escuchado, yo desde que era joven, muy jovencito, he escuchado, por ejemplo, los testigos de Jehová decir que que es por causa de que la filosofía se introdujo en la iglesia con los padres, con los apologistas griegos en el siglo II, es que la iglesia empieza a girar y a formular, girar hasta, o sea, usando las herramientas de la filosofía y a formular, pues, doctrinas que se apartaban de las escrituras, etcétera, etcétera. Siempre los testigos de Jehová usan ese tipo de argumentos. A mí lo que me parece bastante interesante es que es Arrio justamente el que va a llevar a la filosofía helenística y en su uso para entender la fe cristiana, sobre todo la relación entre el padre y el hijo, es que él lo va a usar la filosofía y lo va a llevar hasta sus últimas consecuencias, porque en el pensamiento filosófico griego, sobre todo, ya sea en el platonismo medio, luego en el neoplatonismo, sobre todo en el neoplatonismo, es que Dios no puede la divinidad en sí mismo, la divinidad, Dios no puede tener contacto directo con la creación, con el mundo, porque eso literalmente significaría movimiento, mutación, cambio y en la mentalidad helenística, la divinidad no puede cambiar, la divinidad, por ejemplo, es impasible, es decir, que no tiene pasiones, que no se cambia, no se transforma, siempre permanece igual, es estable. Me suena a muchos evangélicos del día de hoy que también le tiran mucho a las pasiones, son bien helenistas, es como de pensar, entonces. Y en la mentalidad helenística, por tanto, la divinidad necesitaba un algo para comunicarse con el mundo y Arrio lleva esa idea literalmente a sus últimas consecuencias diciendo que es Dios, como Dios, como en la mentalidad griega, Dios no puede contactar directamente con el mundo, con la creación, tiene que haber un intermediario, un intermediario que literalmente es una criatura, si bien aquí cabe señalar que Arrio una y otra vez adorna a esa criatura que sería la primera criatura que sería el Logos, sería el Hijo, y bueno, y se lo aplica al Hijo, el Hijo es ese ser, ese ente creado por la divinidad para literalmente tener comunicación con el mundo. Ahora bien, si bien esta idea de Logos como medio entre Dios y el mundo ya había estado presente en el cristianismo, la novedad estricta, estricta de Arrio es literalmente señalar que el Logos, hubo un tiempo en que el Logo no era, esa era la famosa frase de Arianna y de Arrio, hubo un tiempo en que el Logos no era y fue tan popular que incluso hasta parte de la población recitaba ese pequeño credo, hubo un tiempo en que el Hijo no era, como un corito, como un corito, exactamente, y claro, esto va a chocar literalmente con lo que Alejandro de Alejandría y que luego también su diácono Atanasio van a defender y es que el Logos, el Hijo literalmente había estado con el Padre desde la eternidad, desde siempre, sin ningún principio, sin ningún final, desde la eternidad el Padre ha estado, el Hijo, perdón, ha estado junto al Padre. Y de ahí tenemos la relación eterna del Hijo. Exacto, una idea que es, una idea que viene de orígenes. Si el Padre ha sido eternamente Padre, entonces el Hijo también eternamente Padre y como se enseñaba Orígenes de Alejandría que es usado por Alejandro de Alejandría y que también luego va a ser usado por los arrianos. Es que van a usar Orígenes de aquí, lo van a coger de aquí y de allá. Y es que Orígenes había enseñado que el Hijo había sido generado en la eternidad, o sea, fuera del tiempo, en la eternidad. El problema con Arrio es que Arrio era muy astuto y también sus seguidores. Ellos, por ejemplo, ellos llamaban Dios a Logos, el gran Dios o el Logos Dios, pero eran términos solamente convencionales que realmente no venían a expresar la verdadera divinidad de Jesús, porque ellos no consideraban que Jesús era divino, consideraban que Jesús si bien era la criatura más excelsa, la más grande por la cual Dios había creado el mundo, el medio por el cual Dios había creado el mundo, al fin y al cabo había sido creado y había tenido un principio en el... Había tenido un principio antes de los tiempos, ¿eh? Es curioso... Y eso que está mencionando es bien importante la precisión en las definiciones que estamos usando. Por eso, cuando estaba yo hablando acerca del nestorianismo meses atrás, que algunos... Que tanto algunos grandes líderes de este nuevo movimiento reformado como también dueños de los más grandes canales de YouTube evangélicos son nestorianos. Se declararon nestorianos públicamente. Entonces, yo... Tuviste el gran enfrentamiento que tuve con uno de ellos específicamente porque empezaron a decir de que no importa, nosotros podemos hablar así, no le digo, tenemos que tener precisión en lo que estamos diciendo para no impartir herejías o que se dejen nuestras palabras se dejen a una interpretación en la cual se llegue a una... que lo que estamos diciendo es herejía. No, el tema de la precisión es bastante importante porque luego posteriormente después del concilio de Nicea los arrianos se van a juntar los arrianos se van a juntar y van a convocar concilios también ellos van a convocar diferentes concilios y es algo bastante... ¿Perdón? Una iglesia paralela prácticamente. Sí, literal y van a convocar en Jerusalén van a convocar el famoso concilio en el concilio de Antioquía el concilio de la dedicación del 341 y lo curioso de estos concilios es que son bastante ambivos porque van cambiando uno al otro o sea, no son precisos y Atanasio de Alejandría y posteriormente los padres capadocios van a literalmente criticar esa ambigüedad es que los herejes se refugian en ambigüedad básicamente y de ahí el hecho que en el concilio de Constantinopla por ejemplo Gregorio Nacianceno va a insistir una y otra vez en que no tenemos que ser totalmente claros por ejemplo en el caso del concilio de Constantinopla con el tema del Espíritu Santo porque si no somos completamente claros vamos a tener literalmente señales vamos a tener el mismo problema que hemos tenido después del concilio de Inicia con los arrianos van a venir aquí los macedónicos que niegan la divinidad del Espíritu y los vamos a tener arrastrando 50, 60 años más hay que ser precisos con lo que queremos decir y bastante claros a la hora de señalar que el Espíritu Santo participa también de la misma gloria y del mismo honor que el Padre y el Hijo y es mismamente soberano diría yo también ¿se podría llegar a esa conclusión? ¿qué perdón? que sería también mismamente soberano el Espíritu Santo bueno el Espíritu Santo de acuerdo a la teología trinitaria la teología trinitaria que bueno enseñan los padres capadocios que realmente es lo que luego da la fórmula del concilio del Constantinopla el credo del concilio de Constantinopla pues participa en lo mismo que participa el Padre o sea en la misma gloria del Padre en la misma gloria del Hijo si el Padre es Creador el Hijo es Creador el Espíritu Santo es Creador o sea participa en eso mismo participa en esos mismos atributos divinos y el Padre obviamente es soberano el Hijo es soberano y el Espíritu Santo también es soberano o sea pero obviamente no hay tres soberanos solamente hay un solo soberano pero que en esas atribuciones divinas las tres personas de la Trinidad participan las tres personas de la Trinidad participan porque las tres participan en la misma esencia en la misma esencia divina entonces lo que se dice del Padre se dice del Hijo y se dice del Espíritu Santo ahora por supuesto cuando se habla de las personas hay una distinción hay una distinción en las personas en cuanto a que uno es padre el otro es hijo y el otro es Espíritu Santo pero en cuanto a sus atributos divinos se habla de los tres lo mismo por supuesto nunca cayendo en el triteísmo de señalar hay tres dioses o hay tres omnipotentes o hay tres omniscientes etcétera o sea no cayendo en triteísmo sino que los tres participan el Padre es omnipotente el Hijo es omnipotente y el Espíritu Santo es omnipotente no obstante no hay tres dioses no hay tres dioses sino que hay una distinción en la Trinidad esto es lo que se conoce como la teología de la Trinidad inmanente dentro de la Trinidad hay esa distinción en la divinidad interna pero bueno hablando volviendo un poquito porque nos estamos adelantando del concilio de Constantinopla el tema como señalaste de la precisión es 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 un tema bastante importante porque si no hay precisión luego pues hay ambigüedad y si hay ambigüedad pues juega puede entrar a la herejía jugar la herejía o que cualquiera literalmente diga lo que quiera decir y eso es el lo que Atanasio señala Atanasio y también luego los padres capados señalan sobre el problema riano después del concilio de Nicéa y es que es bastante curioso como realmente incluso por ejemplo en el concilio de Antioquía este el concilio que se conoce como el concilio de la dedicación y que fue celebrado en el 341 en la ciudad de Antioquía literalmente se va a decir en primer lugar se va a sacar un credo y ese credo luego va a ser cambiado por otro credo en un mismo sínodo celebrado en esa misma ciudad y luego otro y así vamos a encontrarnos con diferentes credos y son credos que en un principio son arrianos pero que luego pasan a un semi-arianismo y que luego tratan de simpatizar con el credo ni seno o sea va a haber una evolución también dentro del pensamiento arriano no es que va a quedarse va a quedarse estancado en su negación de la divinidad de Cristo sino que va a ir cambiando y va a tratar bueno los arrianos no pero va a haber un partido moderado que no es ni seno ni tampoco es arriano que va a tratar de buscar la reconciliación entre ambos grupos va a fracasar porque al fin y al cabo se va a imponer el concilio el credo del concilio ni seno como el el credo el credo oficial de la iglesia o la doctrina oficial de la iglesia y bueno si no me haces una pregunta yo sigo adelante yo sigo adelante y es que volviendo otra vez retrocediendo en el tiempo cuando Arre está causando toda esta controversia en Egipto y que esa controversia sale de las fronteras de Egipto y que luego Constantino se da cuenta del problema que hay dentro de la iglesia busca por medios resolver este problema y que finalmente va a llevar a convocar a un concilio famoso primer concilio ecuménico de la iglesia que es el concilio de Nicea del 325 y aquí en este concilio se va a reunir una gran cantidad o sea una gran cantidad de obispos creo que alrededor de 300 obispos se terminan reuniendo de dentro del imperio romano y también algunos incluso de fuera de medio oriente que se viene que se terminan también reuniendo dentro del concilio el obispo de Roma no va a participar ya manda delegados en representación y en este pues concilio finalmente se van a mostrar van a encontrarse tres posturas se van a presentar tres posturas que yo tengo aquí un pequeño un pequeño powerpoint para compartir porque así creo que es más mejor visualizar mejor las diferentes posturas del concilio si me dejan un segundito no sé si lo pueden ver ahora ya está saliendo ya va a salir ya está por salir ahí está ya ok entonces dentro del en la celebración del concilio de Nicea van a haber tres posturas que van a estar bastante definidas no van a ser estrictamente las únicas tres pero por lo menos van a ser las tres más importantes por un lado está la postura riana que va a defender literalmente la postura del heterousio que significa literalmente diferente naturaleza diferente naturaleza distinta naturaleza ahí les he puesto ahí entre paréntesis más o menos el significado diferente sustancia también usia que es el término griego para hablar de naturaleza también se traduce por sustancia sustantia que es el término que se usa en latín que se translitera literalmente al español como sustancia no sustancia esencia naturaleza vienen a significar lo mismo y para alguien que no sepa a qué se referían pues los padres de la iglesia con el término término sustancia es un término literalmente usado en la filosofía en la filosofía antigua específicamente iniciado por por aristóteles aristóteles es el primero en utilizar el término usía en el sentido filosófico por supuesto aunque ya platón también utilizaba el término pero lo hacía para para hacer referencia a lo que se habla de algo de un ser de un ente y no se puede hablar de otro y eso es lo que literalmente pues significaba usía sustancia o naturaleza y el partido arriano que defiende esta diferencia de naturaleza entre el padre y el hijo o sea literalmente aquí tengo voy a poner un una pluma un lapicero bolígrafo como quieran llamarle literalmente va a defender que el padre y el hijo como pueden ver aquí hay un signo igual marcado con una raya en medio que literalmente significa diferencia o sea hay una diferencia entre la naturaleza del padre y del hijo o sea no son de la misma naturaleza el hijo para para el partido arriano que estaba literalmente comandado por voy a escribirlo aquí Eusebio vamos a poner aquí no sé si se verá de Nicomedia no sé si se ve Eusebio de Nicomedia espero que lo he escrito un poco chueco pero bueno porque se entiende literalmente era el que comandaba el partido arriano porque como les dije antes arrio era un presbítero y los presbíteros no podían participar en la discusión en las discusiones teológicas entonces Eusebio y por supuesto todos sus seguidores todos los que tenían defendían esta postura defendían pues que el hijo el padre y el hijo no tenían la misma sustancia sino que eran de diferentes sustancias de diferente naturaleza de diferente esencia el padre por supuesto era superior el padre era solo dios y el hijo era la criatura más excelsa pero al fin y al cabo era una criatura que se diferenciaba del resto de las criaturas o sea que Jesús el hijo el logos es una criatura que al mismo tiempo está separada del resto de las criaturas ¿por qué? porque en la teología de Arrio Dios crea directamente a esta criatura que sería el logos que es el término en griego el logos que significa pues palabra verbo razón tiene mucho significado y en la mentalidad de Arrio es Dios quien crea directamente a esta criatura esta primera y criatura la más excelsa de sexa excelsa perdón de todas las criaturas se diferencia de todas las demás ¿por qué? porque todas las otras criaturas todas las otras criaturas son creadas por Dios a través de esta primera criatura a través del hijo por tanto son criaturas inferiores a esta primera criatura no obstante igualmente Jesús sigue siendo perdón el logos sigue siendo una criatura en el pensamiento de Arrio y por tanto hubo un tiempo en que esta criatura no fue hubo un tiempo en que no fue ya me estoy pensando ya estoy pensando que sería en una clase la verdad no quería hacerlo así pero bueno ya se me sale cuando veo un powerpoint ok entonces hubo un tiempo que en la mentalidad de Arrio el hijo no fue por tanto no existía no participaba de esa divinidad que solamente le pertenecía al padre luego estaba un segundo partido que yo aquí he colocado que es el partido intermedio el partido moderado que buscaba literalmente una reconciliación un acercamiento entre las posturas opuestas que era la postura pues de Arrio por un lado y la postura de Alejandro de Alejandría por otro lado y aquí tenemos que mencionar que uno de sus máximos representantes fue Eusebio de Cesarea el famoso Eusebio de Cesarea Cesarea que es uy no ok uy me comí una E perdón que aquí tengo tengo a Luis Jovel en Cesarea me comí la me comí la E perdón pero es que tenía ahí tu cara encima Luis no podía dibujar por eso se me pasó ok en serio de Cesarea puedes moverlo yo estaba moviendo en mi pantalla estaba moviendo nuestras 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 cajitas oh vale la puedes mover trata de moverla vas a ver si voy a moverlo voy a mover las cajitas para aquí ahora si puedo ahora si ahora lo puedes arreglar ahí si voy a voy a quitar esto y voy a escribir Cesarea yo no sabía yo me estoy enseñando ahorita yo creo que mis clases voy a empezar también a usar PowerPoint porque te estoy viendo tus errores y y lo está corrigiendo en vivo y así que yo también voy a hacer lo mismo y y bueno pues Eusebio de Cesarea literalmente bueno defendía esta postura intermedia la del homousios que literalmente significaba de parecida sustancia o de sustancia similar y defendía pues que sí que el padre y el hijo participaban de una sustancia similar como pueden ver les he puesto aquí el mismo color azul para que se hagan una idea que es una sustancia similar parecida no obstante todavía hay diferencia entre el padre y el hijo y en esta teología moderada que luego va a desarrollarse muy posteriormente ya casi muy cerca del concilio de Constantinopla va a defender que el hijo pues se subordina al estaba subordinado al padre entonces va a ser también una postura que no se va a aceptar dentro del concilio de Nicea y que por supuesto va a ser rechazado también por los grandes defensores del concilio de Nicea posteriormente y esto pues es el partido pues moderado pero luego había el partido que es el que va a triunfar que va a ser el partido vencedor del Homo Ucius que significa literalmente misma sustancia Homo que significa literalmente igual y Ucius que viene de la palabra Ucius que significa naturaleza misma naturaleza misma sustancia y es el partido no el paritido sino el partido vencedor que literalmente defendía que el padre y el hijo eran consustanciales de la misma naturaleza y que por supuesto el hijo era engendrado en la eternidad no en un sentido humano por supuesto cuando los padres están hablando de la eterna generación y específicamente doctrina que se basa en la doctrina de orígenes de Alejandría no están hablando en ese sentido no si no están hablando hay que abstraernos del sentido material humano de generar de engendrar no si no están hablando de una generación perpetua en un sentido espiritual que realmente es bastante complicado de explicar en términos simples porque está más allá de nuestra comprensión pero el hijo era engendrado pues era engendrado en la eternidad por el padre el hijo nació del padre y engendrado en la eternidad o sea antes del tiempo antes de la creación o sea esto es solo en la divinidad en Dios por tanto no hubo como enseñaban los arrianos un tiempo en que el padre no estaba con el hijo sino que el hijo estuvo con el padre desde la eternidad participando de su misma naturaleza que eran consustanciales y esta es la postura vencedora esta es la postura que va literalmente a vencer y a darnos el famoso credo de Nicea que va a condenar por supuesto la doctrina de Arrio y que se va a mantener y que se va a sancionar como la doctrina oficial ortodoxa de la iglesia ahora bien algunos pueden decir oye pero esto fue algo inventado en el siglo cuarto que nadie pensaba así que entonces si si habían varias posturas significaba literalmente que que la postura Nicena la postura vencedora es una entre tantas y no necesariamente tiene que ser la verdad pues no esto no es así no es tan sencillo como se puede pensar no es de esta manera porque ya desde el cristianismo más antiguo ya podemos verlo en el mismo nuevo testamento no lo podemos ver por ejemplo en los mismos evangelios que se señala literalmente se defiende que Jesús es Yahvé viniendo a visitar a su pueblo y lo mismo en la teología paulina o ya en la cristología sobre todo de Juan donde podemos ver un llamado directo a Jesús como Dios directo sin tapujos no a la cara de manera directa pero inmediatamente o sea que casi inmediatamente después del periodo apostólico con por ejemplo Ignacio de Antioquía podemos ver que ya se le llama Jesús Dios directamente o sea que hay testimonios muy tempranos en la historia de la iglesia en las que se le llama Jesús Dios Ignacio de Antioquía le llama nuestro Dios o sea nuestro Dios o sea que es literalmente la manera más directa de poder llamar a Jesús Dios ¿no? llamarle nuestro Dios y así a lo largo del siglo segundo del siglo tercero vemos que a Cristo no solamente en un sentido teológico se le llama Dios sino que dentro de la liturgia incluso de la iglesia en la celebración cúltica de los cristianos del siglo bueno del siglo primero del siglo segundo del siglo tercero y ya por supuesto en el siglo cuarto Cristo es adorado es adorado como Dios incluso los paganos llegan a reconocerlo así tenemos esta carta de Plinio el joven que le escriba el emperador Trajano a principios del siglo segundo de nuestra era en la que señala que estos cantan himnos a Cristo como a Dios ¿no? entonces incluso los mismos paganos se dan cuenta de esto que a Cristo a esta persona que había sido crucificada los cristianos le llaman Dios incluso en el bautismo y el bautismo es trinitario o sea directamente ya desde las páginas del evangelio de Mateo y a lo largo del siglo segundo el siglo tercero se utiliza el símbolo trinitario a la hora de bautizar no se bautizan en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo entonces esto no era algo que solamente mencionaste que Juan Tomás en los labios de Tomás de una sola vez le dice Dios y también en Juan 1-1 cuando dicen en el principio del verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios o sea que en el principio del evangelio vemos que Dios es que Jesús es llamado Dios al final del evangelio vemos que los discípulos en este caso Tomás reconoce que Jesús es Dios el concepto este concepto no es como dicen siempre que hasta el siglo cuarto aparece en las páginas de la Biblia si es un concepto bastante antiguo o sea que está desde el periodo apostólico y que se aprecia desde muy temprano en el siglo segundo llamando directamente a Jesús Dios o sea que no es algo que surge en el siglo cuarto con Alejandro de Alejandría lo que va a pasar por supuesto es que cuando se le llama Jesús Dios lo que si va a haber va a haber es una evolución de la explicación teológica de la relación entre el padre y el hijo eso si va a haber una evolución en explicación vamos a explicarlo esto de una perspectiva ontológica esta relación que hay entre el padre y el hijo que lo vemos aquí y que estamos adorando o sea nosotros adoramos a Cristo en nuestros cultos entonces hay una evolución si en la explicación teológica de esta relación entre el padre y el hijo ahora bien tenemos casos seccionales antes de Arrio en el que por ejemplo se va a condenar como herejía por ejemplo tenemos el caso de los evionitas en el caso de los evionitas que ellos ellos creían que Jesús era un simple un simple humano una simple persona nacido de la virgen pero que no había habido incluso nada milagroso en su nacimiento no obstante la iglesia ya desde muy temprano condena también a los evionitas como herejes o sea que la iglesia va condenando si localmente no es algo que va a abarcar a toda la iglesia como en el siglo cuarto pero la iglesia constantemente está condenando a ciertos grupos herejes que van negando la divinidad de Jesús y se lo están negando es porque hay un grupo que realmente mantiene firmemente que Cristo es Dios y esto se ve en la literatura cristiana por lo menos en la literatura cristiana ortodoxa porque luego tenemos el caso de los gnósticos podemos ver una constante adoración a la persona del hijo y ahora claro todo está ya en el siglo cuarto porque algo local sale disparado hacia el oriente y amenaza con expandirse dentro de los límites del imperio romano y por eso la iglesia salta la iglesia salta responde Constantino también porque puede que esto puede causar problemas dentro del imperio romano pero incluso dentro del concilio de Nicea y esto es bastante interesante cuando el partido arriano empieza con su discurso se vio de Nicomedia obispo de Nicomedia empieza con su discurso arriano es bastante curioso porque él piensa que todos le van a apoyar porque él piensa que esta es la enseñanza apostólica que todo el mundo ha creído cuando él suelta su discurso literalmente los obispos ahí reunidos empiezan a gritar blasfemia herejía y empezó a haber un escándalo tremendo dentro del concilio porque la gente se quedó sorprendida de que oye este hombre está negando que Cristo es Dios y al negar que Cristo es Dios literalmente nos está acusando al resto a todos nosotros de ser unos idólatras de haber estado adorando una criatura durante todo nuestro tiempo y se lo estaba diciendo esas son las cosas que eso es lo que a veces lees las cosas que digo las cosas que peleo Jesús y te fijas que mucha gente no le llega a comprender que lo que ellos dicen una vez más la precisión teológica no todos la tienen porque es cierto uno tiene que tener cierto estudio para tener precisión teológica pero muchos no se dan cuenta que lo que dicen llegan a tienen consecuencias tienen consecuencias una persona me dice hace unos momentos hace unas horas me dijo no el evangelio no es no es predicar ni hacer milagros en cambio yo le digo bueno pero en Lucas Jesús dice que sí Jesús dice que 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 los ciegos están recibiendo están recibiendo la vista los oprimidos están siendo libertados y las buenas nuevas están siendo predicadas y esas las buenas nuevas entonces le dije entonces Jesús mintió entonces lo que pasa a veces con el término evangelio es que hoy en día hay muchas ideas un tanto gnósticas que solamente bueno podemos hablar de eso en otro momento también sería interesante pero sí es cierto es una es una es una lo que dijiste yo no lo había pensado pero tenés razón es algo gnóstico solo es mi es mi alma que se salva mi alma de manera individual yo escapando así escapando de este mundo material perverso malvado escapando y volviendo al pleroma volviendo ahí de donde realmente donde está ese ser divino puro como enseñaba lo que acabas de decir lo que acabas de decir también cuando estabas hablando acerca de que Dios tiene que crear a otro a otro ser para que este ser cree lo demás porque Dios no puede tener nada que ver con la creación pensamiento gnóstico también las emanaciones de la deidad o sea que que este problema tanto del arrianismo como el justicismo aún nos atacan en la iglesia y aún muchos hermanos bien intencionados pero son influenciados por esta forma de pensar es una forma de pensar que las personas tienen que necesitan ejercerse para ser liberadas de eso y muchos de los que están promoviendo esta cosa son los que supuestamente están salvando el evangelio el día de hoy y en realidad están promoviendo los pensamientos no tienes razón y es que el tema de la precisión es algo bastante importante no solo porque es que para los cristianos antiguos todo este tema del concilio de Nicea literalmente determinar la verdad teológica con respecto a la relación entre el padre y el hijo y luego el espíritu santo no es simplemente algo de una cuestión abstracta teórica teológica sino que tiene consecuencias últimas en la salvación en la soteriología de la humanidad y Atanasio hace hincapié en eso es que si el logos eterno el logos el hacedor el artífice el creador de los seres humanos no se ha encarnado si es una criatura realmente no es que no podemos ser salvos o sea es que no podemos ser salvos por medio de una criatura o sea no entra eso en la mentalidad en la mentalidad de los padres y tampoco es que no debería entrar en nuestra mentalidad que no podemos ser salvos por medio de una criatura de ahí el hecho que una y otra vez Atanasio y los padres capadosos que son los combatientes constantes contra los arrianos le llamen una y otra vez estos irreligiosos odiadores de la verdad o sea porque realmente con estas ambigüedades y Atanasio lo menciona en sus obras es que son unos irreligiosos que están literalmente poniendo riesgo la salvación del género humano ¿no? y literalmente señalar que el hijo el lobos no es dios o no es divino no es consustancial con el padre literalmente es negar la salvación al género humano o sea y esas consecuencias son peligrosas o sea por eso de ahí viene este famoso credo de Atanasio atribuido a él este credo trinitario posterior que es muy posterior porque se ha atribuido a él aunque no haya sido escrito por él pero es que en ese credo se señala que el que realmente no cree en la trinidad no puede ser salvo es que para ellos es una consecuencia lógica el no no creer en la trinidad o no creer en la divinidad de Jesús es literalmente es que literalmente tú no puedes ser salvo porque no estás creyendo en alguien que realmente te puede salvar y esa es una pregunta que siempre hacen los hermanos en los videos y en los escritos y usted cree que una persona que no cree que no cree en Jesús es Dios y no cree en la trinidad de salvo yo soy bien tajante no 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 la iglesia cuando la iglesia ha creído que sí nunca hemos creído eso es que no no es que pero porque por los unitarios más que todo en Latinoamérica que son muchos y muchos de ellos son buenos hermanos buenas personas pero yo le digo pero no son hermanos en Cristo ellos no ellos creen que ellos creen que una criatura puede salvar a otra criatura y ya que ese es luego ya o sea ya posteriormente también se presenta el problema con bueno ya en el concilio bueno podríamos hablar estaría interesante hablar del concilio de Éfeso y del concilio de Calcedonia también en otra oportunidad sería bastante bastante interesante sí pero es que para los padres de la iglesia sobre todo para los padres nicenos era muy importante si había una relación directa entre la consustancialidad entre el padre y el hijo y la salvación o sea que era algo que estaba unido que no se separaba o sea mantener literalmente la herejía ariana literalmente era literalmente relacionado con la condenación era relacionado con la perdición con la que no poder ser salvo no literalmente no poder participar en la salvación de Cristo y luego o sea después del concilio de Nicea cuando se condena se condena el arianismo ario literalmente mandado al exilio Eusebio de Nicomedia que si bien defendía en un principio defendía en un principio la posición ariana va a firmar el concilio de Nicea pero luego va a volver otra vez ariana o sea que va a hacerlo por presión luego tenemos el caso de Eusebio de Cesarea que Atanasio le dice este hombre como puede ser que firmó aquí el concilio niceno y ahora se muestra tan ambiguo tan moderado y es que después del concilio de Nicea los arianos literalmente se van a ganar otra vez el favor de Constantino Eusebio de Nicodemia probablemente tampoco es que haya una seguridad certera pero probablemente haya sido un pariente lejano del emperador y por eso tuvo acceso al emperador y él es el que lo bautizó al final de morir y luego los hijos también de Constantino que van a ser otra piedra de zapato para la iglesia porque van a ser más pro arianos entonces los arianos literalmente van a hacerse con el poder se van a hacer con el poder van a empezar a destituir a un montón de obispos que están en favor de por eso a tanacio lo mandaron al exilio tantas veces lo mandaron al exilio es que ese hombre si fue un martes a esto se lo hicieron sufrir los arianos un montón y a veces no me sorprende de que ariano se metiera tanto con ellos de que realmente no es que te estaban insultando o que solamente te estaban haciendo algo por facebook o por youtube o por no sé no era algo sino que te estaban mandando literalmente alex esos eran como se llama mártires mártires es que estaban haciendo estaban literalmente acabando en un sentido con tu vida con tu comodidad con todo lo que sea porque te estaban alejando de todo el exilio literalmente era condenarte a muerte en otras palabras porque te aislaban de la sociedad entonces no es sorprendente que a tanacio les escribiera pero de manera tan dura en su sobra y se metiera incluso bueno a ver tampoco es que fuera tan específicamente directo o duro con ellos pero se estaban llamando estos irreligiosos estos odiadores de la verdad que al fin y al cabo eso era lo que eran pero ya es con los padres capadocios que también ellos empiezan a cuando empiezan a combatir también contra el arianismo es que vamos finalmente a llegar al concilio de Constantinopla y en el concilio de Constantinopla buenas vísperas en los años previos vamos a tener otro problema y es el problema de los macedónicos es el problema de la herejía macedónica por macedonio de Constantinopla que había sido pues obispo de Constantinopla en más de una ocasión en dos ocasiones y ahora no me falla la memoria y que él empezó a negar que el Espíritu Santo pues era Dios empezó a señalar que era también una criatura o sea fue un tipo de arianismo pero un arianismo ligado al Espíritu Santo o sea ya no es contra el Hijo pero ahora es contra el Espíritu Santo porque muchos arianos perdón muchos es que estaban a favor del concilio de Nicea y que o que eran moderados eran no eran ni arianos ni nicenos pero eran un poquito más pronicenos pero no eran completamente nicenos si estaban un poco así también sospechosos o no estaban muy cómodos de que el Espíritu Santo sea incluido dentro de la fórmula trinitaria de la consustancialidad ya no solo entre el Padre y el Hijo sino que ahora el Espíritu Santo y aquí va a ser muy importante la figura de los padres Capadocio la Capadocio es una región que se encuentra en la península anatólica si alguno no lo sabe lo puede buscar ahí en Google en la península anatólica es Turquía en Turquía la península anatólica está en Turquía y estas son tres figuras muy importantes que van a luchar por supuesto contra los arrianos contra los arrianos y también van a combatir contra los semi arrianos contra los los moderados los que no quieren usar la fórmula de la consustancialidad del concilio de Nicea quieren aceptar si llaman a Jesús Dios y todo pero rechazan esa esa frase de la consustancialidad entre el padre y el hijo pero los padres Capadocios como dije son importantes a la hora también de indicar que es el Espíritu Santo también participa en esa consustancialidad y aquí también juega como les he dicho un papel importante la figura de Macedonio de Constantinopla que va a negar la divinidad del Espíritu Santo y los padres Capadocios sobre todo Gregorio Nacianceno en sus famosos discursos tiene unos discursos en las que defiende la postura nicena la doctrina de la Trinidad y también la inclusión del Espíritu Santo en la consustancialidad con el padre y el hijo y también luego Gregorio de Niza el más joven que era hermano de Basilio el Grande que era el mayor Basilio el Grande Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza los tres van a hablar sobre el Espíritu Santo Basilio el Grande va a ser un poco más moderado y luego se va a pasar totalmente a la postura del concilio de Nicea y luego por impulso y apoyo de Gregorio Nacianceno va literalmente también a defender a la divinidad del Espíritu Santo pero es Gregorio Nacianceno realmente el que va a defender esta postura y va a argumentarlo y Gregorio de Niza lo mismo perdón Gregorio de Niza va a hacer lo mismo y aquí es algo bastante de sus escritos es algo bastante interesante que se puede rescatar cuando hablan del Espíritu Santo y es que los acusadores los que niegan la divinidad del Espíritu Santo literalmente señalan oye del Padre y del Hijo hemos aprendido de las escrituras que son Dios del Padre y del Hijo pero nada se dice del Espíritu Santo y tampoco nada han dicho los padres eso dicen o sea los padres anteriores a ellos o sea hablan de los padres de la iglesia anteriores a ellos porque el término padres es un término ya de antiguo que no es de ahora reciente y Gregorio de Niza es bastante interesante porque tiene una obra llamada contra los macedónicos en la que va a defender la divinidad del Espíritu Santo señalando no esto es algo que está enseñado por nuestros padres o sea por los anteriores a nosotros pero también por las escrituras y él argumenta a partir de las escrituras la divinidad del Espíritu Santo por supuesto usa varios argumentos sacando sus inferencias de las escrituras usa por ejemplo la la forma la trinitaria del Evangelio de Mateo y como incluso los macedónicos los que niegan la divinidad del Espíritu Santo utilizan ese versículo para negar o sea que es bastante interesante los macedónicos utilizan ese versículo del Evangelio de San Mateo para negar la divinidad del Espíritu Santo es decir el bautismo trinitario y Gregorio lo utiliza para defender la doctrina trinitaria y es que los macedónicos señalaban que no es que el Espíritu Santo está en el tercer lugar y como está en el tercer lugar no puede ser divino no está a la misma altura del padre y el hijo que es un argumento un poco tonto puesto que Gregorio de Niza luego va a señalar ese argumento no tiene ningún sentido pues imagínense ustedes que tenemos tres antorchas y están colocadas en orden de primero segundo tercero pero están enfrente de nosotros significa que el que está a la derecha en tercer lugar es inferior no esa antorcha también participa del mismo fuego de la misma llama del mismo tamaño que las otras dos y por tanto es parte de las otras dos o sea que la forma en que Mova va a defender Gregorio de Niza la divinidad del Espíritu Santo a partir de las escrituras son en base a las inferencias y de los atributos divinos que se le da al padre y al hijo y que él también ve que se le atribuyen al Espíritu Santo por ejemplo el hecho de ser creador o sea el padre es creador el hijo es creador pero el Espíritu Santo también es creador y participa en la creación exactamente y entonces él señala podemos ver aquí como desde el principio las tres personas de la Trinidad participan en la creación o sea siempre hay una participación de las tres personas de la Trinidad en la salvación también el padre enviando al hijo el hijo redimiendo al mundo y el Espíritu Santo santificando a la iglesia entonces también vemos como las tres personas de la Trinidad juegan un papel en la salvación y por tanto pues no solamente esos argumentos sino que el hecho de que participan de la misma gloria del mismo honor etcétera y que todo eso lo rescata de las escrituras para defender y argumentar mira el Espíritu Santo es Dios es divino y luego por supuesto también esta obra contra los macedónicos señala no estos son como estos son como arrianos le dicen los macedónicos no estos son como arrianos que ahora como ya no ya no hablan nada mal en contra del hijo puesto que ya se los ha abierto la mente y aceptan que el hijo es divino consustancial con el padre ahora los que no pueden hablar del hijo pues se lo achacan al Espíritu Santo pues ahora no metemos o sea siguen siendo unos irreligiosos que van en contra de la verdad yo en mis prácticas en mis prácticas privadas con vos te he contado de que yo también encuentro esos rasgos dentro de algunos grupos más que todo cesacionistas el día de hoy que aunque abiertamente no dicen que el Espíritu Santo no es Dios pero en las repercusiones de lo que ellos niegan por ejemplo que el Espíritu Santo ya no da dones el día de hoy que ya no puede dar dones el día de hoy entonces bueno si mi refutación a eso bueno si es todopoderoso si el Espíritu Santo es todopoderoso y el decir que no puede dar ya dones ahora entonces es decir que no es todopoderoso entonces y muchas de esas cosas pero ahí terminando ya Jesús ya los últimos 10 minutos que tenemos como pudiéramos en este con los con los capadocios como podemos ver porque me gustó lo que has dicho que los arianos se concentraron en el ataque contra la persona del Señor Jesús el arianismo 2.0 o 3.0 sería el macediodonismo macedonianismo pero al padre nunca lo han tocado por lo visto no bueno al padre bueno hubo anterior al concilio de iniciar tenemos la herejía patripacionista también así sí 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 o sea tenemos de todo bueno en ese caso en el patripacionismo también conocido como el modalismo ¿no? o el sabelianismo también o sea tiene varios nombres realmente que viene a significar literalmente que el padre es también el hijo y es el espíritu santo o sea el padre mismo es el hijo y el espíritu santo y el hijo y el espíritu santo son como una máscara de la divinidad ¿no? son el padre está participando de unas máscaras pero solamente hay una única figura divina que sería el padre y el hecho de patripacionismo que literalmente significa padre y la segunda parte del nombre viene de pasio que viene a significar pasión en latín de ahí viene padre de pater de pasión el padre que sufre ¿no? porque pasión en latín significa emoción sufrir etcétera entonces es el padre que sufre de ahí viene el nombre de patripacionismo ¿no? pero que es eso que es el padre que es a la vez el hijo y el espíritu santo pero que por supuesto rompe y va en contra de la doctrina divinitaria y por eso tertuliano va a responder a esa herejía en su contrapraxeas literalmente señalando que hay un solo dios en una sola sustancia esencia una sola sustancia pero que hay tres personas diferentes en esa sustancia no tres distinciones diferentes el padre el hijo y el espíritu santo el padre no es el hijo el hijo no es el espíritu santo y el espíritu santo no es el padre son tres personas diferentes en una sola sustancia pero un solo dios en cambio en el patripacionismo no es así solamente está el padre que realmente va cambiando su máscara va cambiando de máscara en el momento de la creación es el padre en el momento de la redacción esa misma figura es el hijo y luego en el momento de la santificación es el espíritu santo entonces ya es otra herejía ya había sido condenada por la iglesia anteriormente y lo que habías mencionado del tema de los dones es otro tema bastante interesante dentro de la historia de la iglesia porque hay un documento que se llama la tradición apostólica que está atribuido al polito de Roma escrito en el siglo tercero de nuestra era en el que habla de los curadores de los que tienen el don de curar un don que por supuesto es dado por el espíritu santo y en el siglo tercero en Roma se defiende esta posición o sea esta posición ministerial estos que están en la iglesia sirviendo en la iglesia que tienen el don de la curación yo sigo poniendo yo sigo vos me has ayudado yo que lo reconozco me has ayudado me has guiado en la lectura y aún estoy formando mi pensamiento con respecto a esto pero sí y es muy interesante porque por lo menos yo veo que ahí en Roma todavía seguían sosteniendo dos siglos después del periodo apostólico el don de la curación pero bueno volviendo al tema de Constantinopla finalmente o sea los arrianos habían estado con el poder después del concilio de Nicea gracias a Eusebio de Nicomedia etcétera luego con los hijos de Constantino pero va a llegar Teodosio Teodosio el Grande al poder en el 378 379 y él va a ser un partidario del proniceno y él finalmente también va a convocar un concilio el concilio de Constantinopla del 381 que va posteriormente va a tener otro pequeño sínodo en la misma ciudad inmediatamente casi después en el que va a dar como resultado lo que se conoce como el famoso concilio perdón credo Niceno Constantinoplano al que se le va a añadir o sea se va a aceptar el concilio de Nicea como el ortodoxo el ortodoxo el oficial que enseña la verdad sobre la relación entre el padre y el hijo y a la vez se va a añadir una frase más con respecto al Espíritu Santo ¿no? que participan ah bueno esa es otra historia el filio que es otra historia eso se puede hablar en otro tema ¿no? pero esa es otra otra historia ¿no? pero aquí literalmente se señala que el Espíritu Santo participa pues en la misma adoración en la misma gloria en el mismo honor que el padre y el hijo que también es señor y dador de vida entonces se les está atribuyendo atributos divinos entonces con eso literalmente con esa fórmula trinitaria se va a cerrar el dogma de la trinidad y se va a sancionar como la doctrina oficial de la iglesia después de muchas luchas y sobre todo en muchas luchas contra muchos herejes que se habían levantado en contra de la verdad a lo largo pues bueno de todo el siglo IV ¿no? de nuestra era pero ya desde antes que habían habido algunos herejes esporádicos pero que fue Arrio el que inició todo y que finalmente se va a dar por concluido en el 381 en el concilio de Constantinopla donde ya se da el caso del arianismo por cerrado el arianismo a partir de este momento va a desaparecer dentro del imperio y solamente va a sobrevivir en las tribus godas en las tribus germánicas sobre todo en las tribus godas y esto gracias a Eusebio de Nicomedia pero bueno es otra historia y ahí si va a pervivir el arianismo y va a pervivir incluso que va a sobrevivir hasta el siglo VI siglo VII de nuestra era en España en lo que es la antigua España que va a estar luego dominada por los visigodos ahí va a sobrevivir el arianismo luego los visigodos se van a convertir a lo que sería el catolicismo pero ellos van a mantener esas ideas arianas pero aquí ya se da por finiquitado el tema del dentro del imperio romano del problema del arianismo y también por supuesto del problema del macedonismo que negaban la divinidad del espíritu santo o sea que todo eso se acaba ya en el concilio de Constantinopla y a partir de ese momento la iglesia por lo menos internamente va a disfrutar de una paz teológica de aproximadamente 50 años hasta el concilio de Éfeso del 431 que se va a hacer otro dilema pero son 50 años después pero por este momento hacia el problema de Arrio pero no solamente el problema de Arrio y el problema contra los macedónicos de la doctrina de Macedonio de Constantinopla sino también contra Polinario que la odisea que literalmente va a chocar con la doctrina de la encarnación eso sería otro tema interesante a hablar pero en otra ocasión es un tema bastante complejo también gracias bueno creo que me extendió demasiado me extendió demasiado pero todo todo interesante y más el énfasis que bueno hicimos los dos creo yo pero gracias a vos que el énfasis de ser preciso teológicamente es súper importante porque si no siguen las herejías siguen los errores y no ser ambiguos tenemos que ser precisos porque si no dejamos la puerta abierta al error no ya y es un tema bastante interesante claro yo lo he abarcado aquí desde una perspectiva histórica pero detrás de todo este relato histórico bastante corto que he hecho de este tema hay toda una discusión teológica y todos los argumentos o sea que no simplemente declaramos o decimos que el hijo es el Dios porque sí o el Espíritu Santo es Dios porque sí no hay una discusión teológica bastante profunda hay una reflexión teológica hay unos argumentos que parten de las escrituras y que parten también por supuesto de la tradición y el desarrollo teológico de la iglesia o sea que no es algo que se impuso porque sí en los concilios sino que hay una reflexión teológica bastante seria bastante profunda sobre estos temas y que ponían en riesgo la salvación del género humano al negar la divinidad de Cristo y luego por supuesto también hay problemas a la hora de negar el Espíritu Santo porque se está negando quién es Dios en realidad que se ha revelado en tres personas diferentes bueno en una sola esencia pero tres personas diferentes y claro esto sería abarcarlo de una perspectiva teológica también sería interesante en otra ocasión explicar específicamente el tema de la trinidad inmanente y económica pero no eso sería otra ocasión a lo mejor es mucho para un solo vídeo es que esto esto es la literatura para ir cerrando el volumen de literatura que se ha escrito sobre este tema es grandísimo es de nunca acabar es enorme es enorme y también lo que escribieron los padres es gigantesco lo que escribió Atanasio de Alejandría es bastante extenso los padres capadocios hay mucha literatura yo constantemente tengo yo lo que normalmente suelo hacer en mis lecturas de la patrística bueno yo siempre estoy leyendo algo de los padres de la iglesia o sea yo hago hago como mi biblia si alguno está interesado en leer el tema de la patrística yo le recomendaría más o menos hacer yo como hago con mi biblia yo empiezo la biblia la termino la vuelvo a empezar la termino así hago con los padres de la iglesia yo empiezo termino y claro hay padres de la iglesia que han escrito tanto que yo por ejemplo si le dedico ok estas dos semanas la voy a dedicar a leer yo que sé una una o dos obras de San Agustín luego me paso hasta que diciembre termino de leer llego hasta el siglo V acabo de leer en el siglo V y luego ok vuelvo a empezar pero vuelvo a leer otro libro que no he leído ese mismo autor y así voy haciendo porque es que es bastante bastante extenso la literatura de los padres de la iglesia y no sé si me alcanzará la vida para poder terminar de leer toda su literatura que es inmensa en el mundo solo hay tres personas y ahora hay un cuarto que se han podido leer todo lo de San Agustín de San Agustín no es que no madre mía yo no me puedo imaginar es que es inmenso lo de San Agustín es inmenso lo que ha escrito él es muy muy ya tiene que haber un especialista muy específico en San Agustín perdón no dormían y también no dormían solo pasaban escribiendo pero también ellos sus escritos son sus reflexiones están reflexionando a la vez que están escribiendo eso es lo que ellos hacían si no y son obras bastante profundas no son obras en plan escritas a la ligera son obras son unas reflexiones de varias décadas de ellos mismos que luego suelen lo publican por ejemplo al final de sus vidas o cuando ya ven que ya están en las vísperas de su muerte y lo terminan publicando pero es que sus obras son muy profundas hay una reflexión una reflexión que no es simplemente de carácter teológico e intelectual académico sino que hay una vida devocional detrás es cierto Gregorio de Niza por ejemplo él estaba dedicado a la vida contemplativa a la vez que a la vida teológica intelectual lo mismo Gregorio Nacianceno bueno Basilio el Grande el mayor de los padres capadocios él era más de tipo político metido en cuestiones de política y esto pero los otros dos estaban muy metidos en la vida contemplativa entonces no se puede decir no estos son gente que se dedicaba solo a la vida intelectual sino que hay eran obispos de rodillas detrás de toda esa literatura eran obispos también eran obispos también tenían vidas bajo su cuidado Jesús ¿cómo te podríamos encontrar en la net si queremos saber más de Jesús Zamora? Sí bueno pues yo tengo una página de Facebook estoy ahí como Jesús Zamora si quieren pueden agregarme allí voy a dejar en la página ya la tengo voy a dejar en los comentarios del video voy a dejar ahí el link sí y ahí me pueden encontrar y tal vez las siguientes semanas estaba pensando hacer unos pequeños clips así sobre estas cuestiones de la doctrina de la trinidad en los padres de la iglesia o de la teología riana no porque no quiera difundir la teología riana pero también para conocer bien la ortodoxia hay que conocer bien lo que pensaban los herejes entonces voy a hacer unos pequeños clips sobre eso en las próximas semanas así que si alguno está interesado me agrega ahí y los podrá ver ok entonces esperamos tenerte de nuevo quizás como dijiste en algún futuro próximo podemos hablar más de Calcedonia y de otros concilios que en realidad son de importancia para el cristiano el concilio de Efe y el concilio de Calcedonia sería bastante interesante pero también de los otros concilios ecuménicos posteriores de los que nadie habla están los concilios de Nicea II y todo o sea hay que hablar de eso también sería muy interesante interesante hablar de todos ellos entonces primero Dios te podremos tener en el futuro próximo con nosotros de nuevo para que nos puedas informar de eso porque es cierto nadie habla de eso solo habla de Nicea y Nicea y Nicea y Constantinopla y Calcedonia ahí como que se paran Éfeso a muchos no les gusta Éfeso por el pleito que pasó ahí sí bueno pero igualmente es un concilio ecuménico o sea que el concilio de Calcedonia lo declaró como concilio oficial de la iglesia o sea es un tema yo sé que hay un bueno en el concilio de Constantinopla también hubo bueno en todos los concilios había problemas y claro el concilio de Éfeso bueno podríamos hablar de eso va a ser más centrado en la discusión de dos figuras de Nestor y Cirilo pero bueno de eso podríamos hablar pero eso no quita no quita para nada el conflicto que había no quitaba para nada la verdad que se dijo también la verdad que estaba luchando ahí pero se podría hablar gracias gracias por tu participación y gracias por tu apoyo y gracias por tu tiempo también para poder traer a mi público y a todos los que están interesados este conocimiento acerca de la historia de la iglesia y como es que creemos lo que creemos el día de hoy un placer un placer el día